Fiel guitarra Ravillete de marchitas esperanza Fue una noche junto al río tu recuerda Que era eterno tu cariño me curaba Y hoy que pronto olvidada han quedado Tus promesas de amor que un día fue Juntito al río te conocí En una noche de amor y luz Y desde entonces vives en mí Como una llama de gran amor Juntito al río dijiste sí En una noche de sierra azul Vuelve alma mía lejana flor Que si no vuelve voy a morir Fue una noche junto al río tu recuerda Que era eterno tu cariño me curaba Y hoy que pronto olvidada han quedado Tus promesas de amor que un día fue Juntito al río te conocí En una noche de amor y luz En una noche de amor y luz Y desde entonces vives en mí Como una llama de amor Como una llama de gran amor Juntito al río dijiste sí En una noche de amor y luz En una noche de cielo azul Vuelve alma mía lejana flor Que si no vuelve Que si no vuelve voy a morir Que si no vuelve Que si no vuelve Que si no vuelve Que si no vuelve Más este que estás a inventar y que va por la asada Y aún viendo había mi espada, sacó fe y por lo pere Agüeyyunta, carapé, y aún más casa llegó a huirpe A maraví mi canguilpe, su preñamo majé Más este que estás a inventar y que va por la asada Un mi vagina esperanza, oro sé que adoboí Pumanda, amandubí, cura, pepe, y apuitepe Tocuca, vinde, copuepe, esta piña vaca sí Agüeyyunta, carapé, y aún más casa llegó a huirpe Agüeyyunta, carapé, y aún más casa llegó a huirpe Por ti Ayer pa' mi vida ñañaco mundo Ayer ven o aise a cembo pa' de ser Dejen tuta anaja era monde venía y moa Vire ser embo y macer Dejen tuta anaja era monde venía y moa Vire ser embo y macer Dale iete ñañamo'n que talo Por ahí fui por a valla culo'yupé Ajan anguanaro desprecio a cibabon Pa' de seco se le come Ajan anguanaro desprecio a cibabon Pa' de seco se le come Pa' de seco se le come Ajan anguanaro desprecio a cibabon Ya emi va'y cué ñañan de llara jane Ñañan de llara y pibe ñañan de re come Ane ira intente oye Ema se ve otro y te Y va' le endere sa'a fue Ane ira intente oye Ema se ve otro y te Y va' le endere sa'a fue Maravendo y coi ser embo y majare Si o pensá guaranté nera caese Agüimbaracá pecea pura reita Se apuitare y ma ser embo y macer Agüimbaracá pecea pura reita Se apuitare y ma ser embo y macer Mi sol, mi luna, mi estrella Mi aura constelación Proclamo tela más leña Lo linda mi corazón Gardín de místico anhelo Coyel de la inspiración Eres un soplo de cielo Lo linda mi corazón Eres un arpa de oro De melodiosa expresión Eres mi rico tesoro Lo linda mi corazón Con un amor hondo y puro Sellamos ya nuestra unión Que soy feliz te lo juro Lo linda mi corazón Lo linda mi corazón Lo linda mi corazón Lo linda mi corazón Tu alma blanca de diosa es fuente de bendición Por ti suspiran las rosas, le olinda mi corazón Berlín, las notas de amores encienden mi devoción Contigo cantan las flores, le olinda mi corazón Eres un arpa de oro, de melodiosa expresión Eres mi rico tesoro, le olinda mi corazón Con un amor hondo y puro, sellamos ya nuestra unión Que soy feliz, te lo juro, le olinda mi corazón Que soy feliz, te lo juro, le olinda mi corazón Con un amor hondo y puro, le olinda mi corazón Que soy feliz, te lo juro, le olinda mi corazón Y su peanga y porapá Eta con el jarogulma, ojasá, va a saca ari A de ira, va a boir, te soy sanguara, se ayubó Que pemonemos y sigue a tumba y llevá ari Daí poricuño, ñandúma, gozísa, va a bora y puro Ñandúma, gozísa, va a bora y puro, le olinda mi corazón Eta cuña en chauca, la maraña, tú, seco, ve Areñeite, nape, cué, ri, reinojá, seray, cué, te Júgeta, cuára, siete, tre, re, coña, vende, quere Daí por iba y seis pojadas, upera, montaña, ve A mi te que ope, esa aguina, pero va a ti Júgeta, hoy te tesará, y te de indora, y tú, por ahí te Pala cuña, pare, yo, pone, re, me ya, ve, yo, pe, re, yo, Música Paraguay donde paseaba mi feliz niñez tu suave brisa mi Paraguay en vano añoro en mi orfandad tu arroyo corre entre abancay con tenuevo orgullo en la inmensidad tus bellas mujeres patria adorada son mis encantos de dicha sin fin como el lucero de tu alborada con sus sonrisas me hacen vivir en mi noche de angustia y de tristeza cuando recuerdo en la soledad surge la diosa con su belleza con sus encantos y su verdad de la distancia a mi Paraguay pienso en mi madre tan viejecita dos como ella igual no hay en esta tierra dulce y bendita en mis noches amargas mi Paraguay me muero de insonio pensando en ti recuerdo tengo de la Mambay y del encanto que reina allí tus bellas mujeres patria adorada son mis encantos de dicha sin fin como el lucero de tu alborada con sus sonrisa con sus sonrisas me hacen vivir en mi noche de angustia y de tristeza cuando recuerdo en la soledad surge la diosa con su belleza con sus encantos y su verdad en la soledad con sus sonrisas Derecho me llevo tiba, de sara moca tu ibe, roguerecho mi jangua Una jeine en baena, de nerape ya popiba, por alcuñamo genioimo, ya puisa pete caja Se en baena, de nerape ya popiba, de nerape ya popiba, por alcuñamo genioimo, ya puisa pete caja Anga u cerezape, tereza yaya yasirme, popabe, babi ape, ay te pende de cobe Hay bote mi por aite, panami mea y pete jaiza, de nerape ya peiza y mevo, a yu hui baga loque Se en baena, de nerape ya popiba, de nerape ya popiba, de nerape ya popiba Hay potas en baena Adiós, adiós, adiós Enseñale mi vida, al corazón lo siento desmayar Me invade el hondo dolor de mi partida, y a otras playas me voy para olvidar Y a otras playas me voy para olvidar Viviré llevando con dolor, la cruz de tu destino tan cruel Pusirte a ser mi sombro con rencor, volcando la amargura de la hiel Dejaré tan solo de sufrir, el día que te olvides solo así Pero eso nunca he podido conseguir Pero eso nunca he podido conseguir Adiós, adiós, mujer que en mi camino, hizo caer la piedra del dolor Yo ya me voy a cumplir con mi destino, sin ni un reproche y sin guardar rencor Viviré llevando con dolor, la cruz de tu destino tan cruel Pusirte a ser mi sombro con rencor, volcando la amargura de la hiel Dejaré tan solo de sufrir, el día que te olvides solo así Pero eso nunca he podido conseguir Adiós, 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 qué triste haber amado Para después tener que abandonar Esa esperanza que tanto hemos soñado Y a la que cuesta por siempre renunciar Y a la que cuesta por siempre renunciar Viviré llevando con dolor, la cruz de tu destino tan cruel Pusirte a ser mi sombro con rencor, volcando la amargura de la hiel Me dejaré tan solo de sufrir, el día que te olvides solo así Pero eso nunca he podido conseguir Pero eso nunca he podido Conseguir Cosmo de la Cal RX El Barat de la Comunicación 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 Un Barat de la Comunicación Ojez, que se fallait ser mi sombro Outside el Barat de la Comunicación ¿Qué te falta anyone? を te interceptaיצa Con el Barat de la Comunicación Cuando se unrelated Y por favor y mas 보 RGB ¡Gracias por ver el video! Busque viviente y comer, señalarán el pande Se añoreía por anduvo, se hagan a pañón de atuva Mandú a mí interés Música Cando pire y señirá, guindere la coña está ahí Se mora y coñar a mí, dereje peiza la eva No importa que añe te hape, se hagan a llanar a mí No importa que añe te hape, se hagan a llanar a mí A peina a gaño, jueja de coña se indipe Troje se hace guito ripe, ruélo que me añe bolleá Leico a maní conde, hera y cojára pepe O mi bandez que guelpe, kuno menea ñoá No importa que añe te hape, se hagan a llanar a mí No importa que añe te hape, se hagan a llanar a mí Quiero que escuches y me comprendas paraguayita Estas palabras que me ha dictado mi corazón Porque te quiero y te idolatro, flor preferida Quiero expresarte con este canto, mi adoración Quiero expresarte con este canto, mi adoración Eres tan linda, maya preciosa, paraguayita Eres la luna que me ilumina, mi triste andar Eres mi cielo, eres mi estrella, virgen bendita Que busco ansioso en tu regazo hallar la paz Que busco ansioso en tu regazo hallar la paz Que busco ansioso en tu regazo hallar la paz Quizás comprendas mi desvarío, mis ilusiones Quizás comprendas la hora triste que paso yo Solo te pido con todo el alma que me perdones Si he equivocado llegué a adorarte, hermosa flor Si he equivocado llegué a adorarte, hermosa flor Eres tan linda, joya preciosa, paraguayita Pero no me escrito Eres tan linda, DAYON Sem pitcher, paraguayita, programuayita Que busco ansioso en tu regazo hallar la paz que busca ansioso en tu regazo hallar la paz. Música 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 Música